Vuelve al fútbol Paolo Hurtado seguirá su carrera en la Liga Profesional Chilena luego de firmar contrato con el Club Unión Española de Chile hasta diciembre del año 2022 La semana pasada se supo que entre el futbolista y la institución chilena había un principio de acuerdo Hoy medios chilenos aseguran que ya firmó contrato El jugador nacional todavía se encuentra en Perú pero dentro de poco se unirá al equipo chileno Lo que está faltando para que esto se concrete es que el caballito tenga los documentos en regla para el ingreso a Chile En estos momentos, los rojos de Santa Laura están realizando todas las gestiones para tenerlo lo más pronto posible El volante peruano de 31 años hizo su carrera en varios equipos de Europa y en Sudamérica defendió los colores de Peñarol Su último equipo fue el locomotivo Vip de Bulgaria luego de terminar contrato por mutuo acuerdo Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like Subiré contenido sobre fútbol todos los días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!